que queremos justamente desde el centro vecinal presentarnos como creyentes particulares. ¿En qué sentido? Hay un detenido en esta causa, hay un detenido que está por ser liberado en este momento, y que está absuelto inclusive, por una pericia que está desestimando como la intencionalidad del fuego. En tanto y en cuanto hay brigadistas y bomberos que lo vieron salir al sujeto, según lo que relatan en lo que está sentado en el expediente, lo vieron salir al sujeto del fuego, la columna de fuego que se inició como intencionalmente, y también hay una civil que lo encontró con un video de nazca, o sea, lo que se solicita desde esta instancia, desde que ya que hay un sindicado como responsable del incendio, un posible sindicado, que la investigación se agote en instancia hasta lo que corresponde, y que hay más o menos entre 30 y 50 brigadistas que determinan que el incendio fue intencional y que han visto focos nuevos todos los días. Actualmente, ¿cómo está la situación? ¿Cuántas hectáreas más o menos se han visto afectadas por esto? Aproximadamente hay 2.000 hectáreas consumidas. Esto es un impacto muy fuerte, significó ya para la provincia a nivel económico, a nivel ecosistémico, y también el riesgo de nosotros, los vecinos, porque tuvimos el incendio dentro del barrio, que casi consume cuatro cabañas, y bueno, parte de la población se vio muy afectada en su patrimonio y su integridad por eso. Así que no es un dato menor, no es una problemática para tomar a la ligera, no es algo para dar la vista gorda y menospreciarla, sino que es una situación bastante complicada, es una situación bastante seria, que hay que tomar carta en el asunto justo ahora que estamos en la oportunidad para resolverlo de una buena vez por todas, y yo insto que la fiscal interviniente no desestime la prueba, la carga probatoria, y que llame a todos los brigadistas intervinientes y que presten declaración que va a tomar otro giro a su interpretación. Consultarle por último si han pedido reunirse con alguna autoridad para anallarles y comentarles la situación. Yo solicité tanto al Ministerio de Seguridad, Audiencia, a la señora Ministra, y acabo de solicitarle audiencia al señor gobernador Raúl Jair para que tome carta en el asunto y que pueda arbitrar los medios por lo menos para que se propulse una carga probatoria correspondiente y que haya una resolución hacia esta problemática que realmente nos afecta a todos.